Hola y bienvenidos al curso de Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y esta es la sesión 8 para el curso de Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. En esta clase vamos a hablar sobre modificar campos de una tabla dinámica. Primeramente y antes vamos a trabajar con la siguiente tabla. Tenemos una tabla de ID, vendedor, producto móvil y mes, el cual contempla una cantidad aproximada de 200 registros. Contamos con 200 registros, una pequeña base de datos con la que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a realizar a continuación es, vamos a crear nuestra tabla dinámica y vamos a ir a agregar el espacio, verdad, para que podamos tener suficiente espacio, valga la redundancia, para poder trabajar con la tabla. Vamos a darle clic acá y se nos agrega una nueva hoja de cálculo, sí, con la que vamos a trabajar. Entonces vamos a colocar vendedor en filas y producto en columnas, ok, y vamos a colocar precio en en valores. Vamos a convertir todo esto en números, de números a contabilidad, ok. Es importante comprender que modificar los campos dentro de la tabla dinámica es bastante fácil, verdad, y también incorpora algunos elementos. En este tema vamos a tratar lo de los intercambios de campos. Bueno, acá tenemos una tabla dinámica de vendedor por producto, sí. Entonces acá tenemos cada vendedor con sus ventas respectivas en estos artículos que tenemos acá, que son seis. Ahora bien, si nosotros quisiéramos, podríamos invertir este valor de vendedor con producto, hacer un intercambio y veamos el comportamiento de la tabla. Vamos a pasar vendedor para acá y vamos a pasar producto para acá. Y vean que ahora es por producto, sí. Acá tenemos el producto y estas son las ventas de cada vendedor, sí. Realmente es dependiendo de la perspectiva de lo que usted quiera hacer en cómo va a colocar los campos de la tabla dinámica. Ahora bien, imagínese que yo quisiera saber en qué mes se vendieron estos productos. Ah, bueno, entonces como tengo acá el campo mes, me voy a traer el campo mes y lo voy a colocar en filas. Y vean lo que sucedió acá. Me puso que el antivirus en enero se vendió por este vendedor, este, este, este y este. Me lo separó, vean. Pero qué tal si yo cambio mes hacia arriba, vean. Ahora me agrupó por mes las diferentes ventas. Esto me podría ayudar a mí a tener una idea. Por ejemplo, en el primer mes se vendieron los, los casi, digámoslo así, se vendieron todos los productos. Pero imagínese que tuviéramos alguna variación, ¿verdad? Con respecto a los productos y hay algún producto que no se vendió, ¿verdad? Entonces, este aparecería o desaparecería de la lista de cada mes, ¿sí? Acá la tenemos por mes, miren. Podemos hacer esto y ya tenemos la venta de mes por Carlos, por Carl Refford, Hansam, Maka, Merck y Michael, ¿sí? Y luego si le damos clic acá, podemos ver cómo se ve cada producto por cada vendedor, incluido el mes. Practica cambiando los diferentes elementos o practica realizando este proceso en la hoja de cálculo proporcionada. Nos vemos en la siguiente clase.